¿Dónde está el secreto en las especies? ¿Puede ser? Sí, puede ser. Especies y cantidades, yo creo en la mano. En el término de la cocción. En mis videos, cuando hacemos las recetas y que hacemos videos, yo siempre digo, como decía mi nana, el horno, o sea, de verdad, pareciera una cosa de nada, pero el horno es el horno, parece que no, pero le explota los sabores a todos, le explota. Y era la receta de mi abuelita de que, o sea, mi abuelita real, hasta los frijoles les echaba. Obviamente, a pesar de las así, no es como que las porbolear una cucharada, pero no, o sea, es como si fuera sal, en vez de usar la sal, usas eso, pues, en vez de usar sal. Entonces ya le buscas el toque, si le falta sal, ya le complementas con sal, ya no le echas más. Sí, me imagino que ya la tenía bien medida también. Pues entonces a los sándwiches, al tomate, a la lechuga, le voy a echar, no, 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 no. Eso es una pizca, en lugar de sal. Oye, pues si los maruchan, ¿cómo me lo hacen? Es la neta. De la rifa, me hace así. La ves, hasta de veneno hacen un platillo sabroso. Y se le hizo agua a la boca, ¿verdad? A ver, saca la salsa. A ver, saca. No, si saca la salsa. Porque, ¿qué? La neta. Ni ponle el agua. Sí, güey. Es que le pichan agua. ¿Cuántos grados? ¿Cuántos le echas del nor? ¿Ves? O sea, para que vean. ¿Cuántos le echas? A ver. Es que, la neta, viene de la secundaria, güey. Porque, mis jefes, pues, gracias a Dios, no te voy a decir, teníamos abundancia, pero siempre teníamos bien, gracias a Dios. Y, pues, no faltaban los rijolones acá, toda madre. Entonces, yo tenía un amigo que siempre salíamos de la secundaria y era para su casa. Y casi siempre estaba solo porque sus papás, pues, trabajaban igual. Y había veces que si me tocaba comer botana que hacía su mamá. Y había veces que íbamos a la tienda por un sodón de botella y una marbillana. Y él me las preparaba. Entonces, veía cómo las hacía. Y estaban muy buenas. Pero, de cuenta, que yo le empecé a echar otras cosas. O más de esto y menos de esto. O sea, empecé a probarlo. La neta, la sopa en sí, ya se me antojó. La sopa en sí, güey. Viene sin existir. Pues, o sea, lo que a mí me gusta es el jugo. Pues, entonces, estoy esperando a que se acabe para tomarme el jugo. Ya ya está de salir a la hora. Y es lo más, la neta, es... Pero, dile la receta, por favor, compártela. La neta, nada más le he hecho al norte, salsa china, limón, mucha salsa, salsa sonora. Ah, ok. Y... Pimienta. Pimienta y ajo. Pimienta... Pimienta se hace al gusto. Pero que esté en chiloso. Ajo en polvo. A ver. No más. ¿Salsa china, dijiste? Salsa china. Pero, la... No, ¿por qué no está en el distrito? Hace mucho tiempo. Ah, del cubito le he hecho a la mitad. Ajá, del cubito al norte de tomate. De tomate. De norte de tomate. Le he hecho a la mitad, se lo espolvorea todo. ¿Para un vaso? Sí, para un vaso. Sí, pues ya. Y ya pimientita acá, que te sepa bien. O sea, que te sepa picoso, la picosidad de la pimienta y lo enchiloso de la salsa. Con el acidito del limón. Con el limón. Eso es lo que yo le busco, pues me dice la caro. Pues yo le digo, háztela tú, gorda, le digo. Que hay veces que estoy bañándome o no, o estoy acá llenando unos papeles. Y háztela tú. Y él hace unos papeles. En el baño. Y los abres, hermano, le digo, esto lo tuve y lo... Pero es que no sé qué le echas. Lo que encuentres, le digo, nomás. Así lo mismo que te digas, esto es otro. No. Y me dice acá. No me sabe igual. Pero así, pero así me dice acá. Prueba. Y él enojada acá. No, quiero que la pruebes. Pues que no se me antoja. Prueba. Y yo acá, nomás el juguito acá. ¿Qué le falta? Bien. Ahí está. ¿Qué le echaste? Lo mismo que tú le echaste. No. Una merda. Ni al caso lo que le hiciste. ¿Qué le echaste? ¿Qué es eso? Pero te sabe igual. Sí. O sea, me sabe como tú me lo hiciste. Entonces no me deslaste, le digo, háztela tuyo, la compongo. ¿Qué le dicen todo esto? Real, real, neta. Es una estupidez, pero el pan con mantequilla. ¿Qué entiendo? ¿Por qué? O sea, ¿qué entiendo que es el pan con mantequilla? Ajo. Ajo. No me des. No me des. No me des. No me des. Nor, nor. Que la he hecho a Nor. Ella es la del Nor. No, un chingo de coraje. Que no te salió igual. Y aparte le ruego así, por favor. Hazme un pan con mantequilla. O sea, lo más fácil que hay. Sí, güey. Estamos acá y luego, ¿de acuerdo? ¿Qué? ¿Te quieres cenar? Y luego, nada. ¿No quieres un sándwich de queso? Sí. Pero tú calienta el pan. O sea, ni al caso. Y luego, antes, cuando me consentía, me hacía pan. Es que a ti no te pueden consentir que te vas a largar. A ti ni moda. A mí me acostumbran a mí me quedan los vuelos. Eso. Me hacía los panes. Con razón no me suelta. Los panes así. Y luego los doraba. No sé cómo, porque pues él es el que sabe. Pero ¿por qué no se ha comido y va ahí conmigo? No. No, sí, sí voy. Sí voy, pero no encuentro el secreto. No encuentras el secreto. El secreto está en poner la mantequilla primero. Primicia por usted. O sea, pones la mantequilla que se derrita y ya se cuenta que siempre te queda un cuadro pues ya que se derritió. Y siempre hay un cuadro más grueso que no se derrite. Ahí pones el pan. Y ya lo esparces por toda la mantequilla y lo dejas. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué hago? Hasta que se ponga el dorado bonito. No me dejaste el dorado bonito. Eso es lo que le digo cuando dice el Arturo. Apaga, ¿cómo duran los panes? Es lo mal. Mentira. Cuando esté bonito. Sí. Eso le digo. Ponlo así, así, así. Ya cuando le hagas bonito lo volteas. ¿Pero qué es bonito? Pues así, un doradito bonito o que tenga pedazos así como que medio quemadito. Ya lo volteas. Pero no me dejes de terminar de decir que cuando me consentías a un café y énfasis. Sí, bueno, eso es como mucho énfasis en ese pedazo. Que me hacías unos panes dorados así con fila de chinutela. Y ya no sé qué hacer para merecer. Esa es la primera vez que los hice. Creo que era la cuarentena. Era cuarentena y no estaban los chamacos aquí. No sé qué hacer para merecer. Se vinieron aquí y nos quedamos de novio. Y no, pues en el arrumaco y se me antoja algo dulce. Sí, era la cuarentena porque no podíamos salir a ningún lado. O sea, hacías con lo que había ahí, ¿no? Pues quieres algo dulce, simón. Pan con mantequilla. Y ya se cuenta que hay pan con mantequilla, mermelada. No, normal. Y voy sacando la nutella. Y la nutella con filadelfia. Y estoy en filadelfia y me gusta. Y la nutella, pues sí, sabes bien. Y a la monda que lo voy haciendo. Y luego, sobregorda, la neta, no sé qué hizo. Pero pues ahí está. Y pues agarras el pan y se le salía la nutella con el queso, pues. Y la... Quiero otro. Me dijo, acábate a ese. A mí me has puesto una crepa, pues, pero en pan integral. Porque fin. Oye.